La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Un saludo para ustedes, egresados que han transitado durante un largo tiempo el estudio para poder estar hoy acá y conseguir el objetivo de los derechos que habían quedado relevados en su momento, vayamos a ver por qué. Por todo lo que transitamos durante décadas, donde el estudio estaba elegido para algunos y no para todos. Hoy día podemos decir que están recuperando sus derechos, nadie les regala nada. Esto lo consiguieron con su esfuerzo. Agradezco desde la Dirección de Adultos el trabajo de todos los asedistas, de los referentes que ponen su trabajo día a día, de los profesores que creo que son otros de los participantes importantes de esta tarde. El orgullo que sentimos desde la Dirección y agradecemos la invitación es de verlos hoy acá a más de 200 personas como venimos transitando durante muchos lugares donde vengo los actos de egresados que son emocionantes en todos lados. En el mes de julio terminaron sus estudios cerca de 20.000 estudiantes en toda la provincia de Buenos Aires y se suman a los que se recibieron en diciembre y a los que se van a recibir en el próximo diciembre, completando este año algo cercano a los 50.000 estudiantes egresados. Hoy día están estudiando en el plan 200.000 estudiantes y esto gracias a los aportes del Ministerio de Educación de la Nación, del Ministerio de Desarrollo, que más comunadamente están trabajando en esto para darles y devolverles a ustedes los derechos que se merecen, que nunca tendrían que haber sido cercenados. Pero como dijo Betty, hubo un gobierno que puso al frente la educación sobre todas las cosas y como primera instancia y es lo que agradecemos en este momento. Muchas felicitaciones para ustedes que hoy van a recibir un diploma y en poco tiempo van a recibir el certificado analítico que es de validez opcional, que es el que lo va a servir. Decía, es el que le va a servir para estudiar en cualquier lugar de la República Argentina que ustedes quieran continuar sus estudios porque tiene validez nacional. No es un simple certificado que se les entrega como para que salgan las fotos, sino que se les va a entregar el certificado analítico, que lleva un proceso de confección y de autorización para que esto tenga validez. Nuevamente, muchas felicitaciones a todos y les agradezco la invitación.